Solo en Mendoza, bueno, lograron ya trasladarlo a la ciudad de Mar del Plata. Más cómodo, con otros tortugos. Para que se pueda rehabilitar, tener un lugar mejor. El objetivo es que en algún momento él pueda vivir en su hábitat natural. Pero lleva casi 40 años en cautiverio. Él fue encontrado en 1984 en las costas de Bahía Blanca. Se cree que se perdió, fue trasladado, fue arrastrado por una corriente marina desde el Golfo de México, donde viven estas especies de tortugas que tienen un tamaño impresionante. Fíjate que pesa unos 90 kilos. Es una tortuga de mar realmente muy grande. ¿Cuánto se calcula que tiene más o menos? Unos 70 años. Se calcula que tiene unos 70 años, con lo cual pasó más de la mitad de su vida en cautiverio. Por eso no puede volver al ambiente natural, porque no podría sobrevivir. Tiene que adaptarse de a poco y rehabilitarse. Se definió ya que va a ser trasladado desde el acuario de Mendoza, donde él estuvo tanto tiempo, allí en un lugar que realmente era muy pequeño para sus dimensiones. Primero estuvo en un lugar mucho más pequeño, después fue trasladado a este piletón más grande, pero de todas formas 7 metros de diámetro, un metro y medio de altura. No es desde ya el hábitat que necesita para vivir. ¿Y cómo va a estar en Mar del Plata? Bueno, va a estar también en un centro de rehabilitación, en el acuario de Mar del Plata, en un piletón claro, mucho más grande, y desde allí van a monitorear todos los estados de salud. Sí. Y él va a ser trasladado también de una manera muy cuidada, porque debido a su tamaño, también a su edad, tiene que ser hecho esto con mucho cuidado. En un avión privado lo van a trasladar dentro de un contenedor con un colchón húmedo para evitar movimientos y golpes durante justamente este traslado. Pero hay muchos proteccionistas que se oponen a esto. Sí, que se oponen, exactamente, porque lo que están pidiendo es que no lo lleven a otro centro de cautiverio, que no sea un ambiente natural. Lo que piden es que sea trasladado a un santuario, como se hizo, por ejemplo, con las elefantas, que fueron trasladados a un santuario en Brasil. Por otro lado, lo que están diciendo desde Mendoza es que... Pero hay que ver qué es lo que les pasa si lo dejan solo. Lo que dicen es que no hay santuarios para este tipo de especies. Que por eso, como no encontraba un santuario, va a ser trasladado allí a Mar del Plata. Pero escuchamos lo que decían justamente las proteccionistas que daban detalles del tortugo Jorge y por qué piden que lo trasladen a un santuario. Vamos a ver qué dicen. El tortugo Jorge es una tortuga marina que apareció en los años 80 en las costas de Bahía Blanca. Los tortugos marinos no nadan, se dejan llevar por las corrientes. Es una tortuga de la especie careta careta, oriunda del Golfo de México, y llegó a estas aguas frías del sur, arrastrado por una corriente. En esa época no tuvieron mejor idea que trasladarlo al único acuarium que había viable en nuestro país, estamos hablando de los 80, hace casi 50 años, que es el acuarium de Mendoza. Vivió en una pecera muy pequeña con 10.000 litros de agua contra una pared, y en el año 2006 lo trasladaron a una piscina redonda dentro del acuario con una capacidad de 20.000 litros de agua, donde el tortugo nada en círculos. Bueno, yo creo que ha llegado el momento de darle al tortugo lo que el tortugo necesita, y estamos en la búsqueda de un lugar de rehabilitación, santuarios para su especie, o bien lugares donde se los pueda rehabilitar si es que son rehabilitables. Este es el mensaje que le queremos dar al intendente de Mendoza. Va a recibir el aplauso de todo el país cuando él decida hacer un traslado acorde a las necesidades de Jorge, y no mandarlo a un acuario, que es un centro de explotación ilegal que queda en Mar del Plata. Bueno, a ver, es alguien que sabe, por eso quería escucharla, ¿no? Sí, pero están buscando, ella ahí decía, estamos buscando un santuario, del otro lado lo que dicen es que no hay un santuario para este tipo de especies donde pueda ser trasladado, y ten en cuenta que esta especie se cree que se perdió justamente, le arrastró la corriente desde el Golfo de México. No es una especie que uno pueda llevarla al mar aquí con esta temperatura y demás y que pueda sobrevivir. Largarla al mar abierto se puede llegar a morir, se me ocurre. Pero bueno, vamos a seguirlo entonces. Vamos a seguir de cerca, Tortugón. A ver qué pasa con Jorge. Así es. Gracias. A ti.